¡Suscríbete! 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 Estén dispuestos a baquearte en esta vida hasta el final Estén dispuestos a dar el todo por el todo sin frontear Oficio de maleante, profesión gigante, confesión de un gaster Hago negocios en la calle con gladiadores de verdad que tiran pa'lante Soldados humildes que tiran pa'lante Guerreros preparados para batallar a cualquier instante Maleantes que no lo piensan dos veces para reventarte Mi mente es mi nueve, mi nueve es mi mente No he hecho paso atrás, sigo siempre batallando hasta la muerte We, we don't give a fuck about you Que si te metes con nosotros saco el fút Somos poripas también lobo, somos por, down, warrior We, we don't give a fuck about you Que si te metes con nosotros saco el fút Somos poripas también lobo, somos por, down, warrior I stay in the gut, put my eyes on the block Hit on my clock, ready up, rock this spot I make moves, change, like from anger The sorrow when I aim at your brain What remains is the hollow The tips that you drip from the scuttle The pill, GD, beast, beast, raise me So I hit your ball, just don't tempt me In other words, don't come at me wrong Cause I'm just empty out my clip on your grandma's floor Just a cycle, I have you dancing around like Michael Or jumping like Jordan when I aim at your sneakers Fuck misdemeanor, you're the homie felonies chair Cause I'm known on the streets for acting violent and well I'm hugging this over, niggas that'll twist your wig While your fans screaming out of your head Cause it's the D-A-R-K-S-O-U-L Coming from the city of hell, you can't tell We, we don't even talk about you Que si te metes con nosotros saco el fút Somos corriba, también robo, somos port-town warrior We, we don't give a fuck about you Que si te metes con nosotros saco el fút Somos corriba, también robo, somos port-town warrior Somos port-town warrior Si no te es el fútbol, vamos a port-town warrior Somos port-town warrior It's the port-town